El último, sé que soy el último romántico Cuando yo me conocí con mi amor hace ya 25 años, un 19 de junio Han pasado tantos años que parece que recién nos conocían Por el amor que siempre nos tenemos, por la comprensión, por el cariño y la comunicación Si me amas, el último Y creo que lo mejor para que una pareja sea feliz es la comunicación Como un día del amor Que hasta se emociona al ver ¿Qué significa el señor Juancho en su vida? Bueno, en mi vida ¿Qué te digo? Ah, no, estoy llorando Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará ¿Qué significa el señor Juancho en su vida? Para mí es algo grandioso que me pasó en mi vida Que te digo, después de mis hijos, mis nietos es él Algo maravilloso me pasó Lo que tengo con él es un regalo de Dios Y mi amor es tan grande Que te digo, que es como una plantita Que todos los días la tengo que regar Para que ese amor no se pueda irse, ¿no? Y es el motor de mi vida ahorita Y señor Juancho, ¿qué significa la señora Margarita en su vida? Pues de mi madre, ella, pues Y mis hermanos Y mi padre Tanto con ella Con sus hijos Porque tengo sus hijos para mí Mis hermanas Que también no dejan de venir a visitar Mi padre Y todas esas cositas, ¿no? Que cuando veo ya a mis padres, a mis hermanas Parece que nace esta casa de amor ¿Se acuerdan ustedes algo que hayan hecho juntos? ¿Cuál es el momento, la escena de todo este tiempo de amor Que han tenido, que se acuerdan más Que haya marcado en su vida y ustedes? Son tantas cosas hermosas Y bonitas que he pasado con él Tantos viajes que he tenido con él Y hemos hecho tantas cosas Uh, locuras Me imagino Y no acabamos de hacerlo En el momento más difícil de mi vida Yo también, también, este Dios me escuchó Hasta Dios Hasta cuando Él quiera, ¿no? Y entonces, este Yo lo amo mucho Nos amamos Quisiera salir hoy día a pasear, ¿verdad? A bailar ¿Qué te digo a ti? No sé dónde, pero quisiera, sí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tengo ganas Hasta tengo ganas ¿Qué? ¿Cómo? Si hay un niñito nuevo, un hijito, va a ser mi culpa Este ¿Para ustedes, Toro Díaz, es catorce? Por supuesto que sí Bueno, yo me siento la mujer más feliz Y estoy junto con él, ¿no? Siempre hay cositas, ¿no? Pero son cosas leves Porque nosotros no tenemos Mi palabra mía En todo, ¿no? Siempre Siempre Mi amor Vamos a comer Mi amor Vamos a tomar desayuno Usted le dice Usted le dice mi amor ¿Y usted qué le dice? De igual manera De igual manera Así nos tratamos De igual manera que sí Pueda tomar así Y todas mis amistades saben Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Yo, mi amor Te amo Te quiero Quiero que te cuides mucho para mí Y yo me voy a cuidar mucho para ti Más todavía Y siempre quiero que hagas caso Sobre todo En las cosas que yo te digo De tus remedios Que no dejes de tomarlas Por mi motor, ¿no? Que si él no lo toma Él se va a enfermar Te voy a hacer caso Y si no voy a tener que llamar Pues a Biblia de nuevo Llama a Biblia Y que vive el amor Que vive el amor El último romántico De un mundo Que hasta se emociona al ver Dos seres que se aman Besándose en la plaza Lo importándoles la gente Como hacemos ahora Como hacemos hoy nosotros Porque Si es la rosa o la rosa Y no es desde siempre Yo debo cambiar